Ahora comience cabrón Hay un cabrón ahí, estamos aquí Pero... Se comieron un pasto mantequillo, ¿no? Se comieron un pasto mantequillo, ¿no, cabrón? Oye Pero... ¿Soy una chibana o no? Sí, cabrón ¿Soy una chibana o no? 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 Mantequilla, ¿no, cabrón? Mantequilla sin cabrón La mantequilla es un cabrón, cabrón, cabrón Mira, mira, cómo se parte, mira La mantequilla es un cabrón, güey Es un cabrón con la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia, la llena Ahí, güey, con mis hermanos aquí, güey ¡Vamos, hermanos! ¡Señor, güey! ¡Agrada, gana! La cumbia, la cumbia, la cumbia Con maestruve este sí, pero... Sí, hermanos Adiós 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 Adiós